¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy vengo a hablarles de una nueva serie que me atrapó desde su primer episodio porque tiene un ritmo bastante parecido a Homeland, obviamente todavía no está ni en pedo a la altura de la mítica serie de Claire Dance pero maneja bastante bien el suspenso y la tensión con un ritmo bastante dinámico que hace que los episodios se pasen bastante rápido seguro va a haber algunos retractores de esta serie debido a sus dos protagonistas porque tiene una construcción que empodera a las figuras femeninas dentro del ejército aunque lo hace de una forma matizada porque es una serie escrita por hombres que apunta a ser consumida en primera instancia por un público masculino pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta serie tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos y es que suelo dividirlo en seis apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler Dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata Operativo Lioness Serie estadounidense de thriller y acción original de Paramount Plus que se estrenó el domingo 23 de julio de este 2023 en su plataforma todos los domingos va a estrenar un nuevo episodio y actualmente va por el cuarto en total van a ser ocho episodios los cuales duran alrededor de una hora cada uno es una serie creada, producida y escrita por Taylor Sheridan que para quienes no sepan es un reconocido guionista que saltó a la fama por haber escrito el guión de las películas de Sicario y que actualmente está como en la cúspide del éxito Yankee porque es uno de los creadores de la serie de Yellowstone como de sus spin-off llamados 1883 y 1923 también es uno de los creadores de Tulsa King, la serie de Silvestre Stallone y de la serie Mayor of Kingston que protagoniza Jeremy Renner por lo que si sos una persona que le gusta ver series de acción o de suspenso sabes más o menos lo que te vas a poder encontrar con esta nueva serie los primeros dos episodios están dirigidos por el australiano John Hillcoat mientras que el tercero y el cuarto están a cargo de Antonio Barnes la trama nos sitúa en Estados Unidos y nos presenta a un grupo comando militar que trabaja para la CIA liderado por Joey, una mujer a la cual no le tiembla el pulso a la hora de tener que tomar decisiones difíciles con tal de que sus misiones no se vean comprometidas se nos va a contar que este grupo pertenece a un programa llamado Lioness que está diseñado para que agentes mujeres se infiltren en las organizaciones terroristas haciéndose amigas de las esposas o mujeres cercanas a la familia de los presuntos sospechosos luego de haber perdido a una de sus agentes llega una nueva recluta la joven Cruz Manuelos una sobresaliente mujer que en menos de cuatro años logró convertirse en infante de marina con una puntuación nunca antes vistas en las pruebas físicas como de inteligencia por lo que llama la atención de los jefes del programa Lioness y envían a Joey para que la reclute es así como conoceremos el trabajo y la interacción entre estas dos mujeres y todo el equipo como también sus historias de vida tanto en el pasado como en el presente como dije en el inicio es una serie que busca imitar muchísimo el estilo narrativo de Homeland obviamente por ahora no lo logra pero se acerca bastante tiene una buena construcción lineal que se interrumpe con largo flashback para contar la backstory de los personajes como también rellenar su trama principal con subtramas como misiones secundarias de otros miembros del equipo cual videojuego lo cual para mí le suma bastante porque de esa forma los espectadores empezamos a conocer más a los otros personajes si bien es una serie de thriller y acción que se basa en las hazañas de un grupo militar no cae en cierto tono nacionalista patriota que suelen tener este tipo de series o sea queda claro que ellos son los buenos y luchan contra el terrorismo pero a la vez también hay cierta crítica a como el gobierno y los medios esconden o tapan información que debería ser relevante para toda la sociedad como así también la búsqueda de mostrar la complejidad humana que tienen estas personas en su vida diaria algo que Homeland dio cátedra en todas sus temporadas y si todavía no la vieron y les gusta este tipo de historias vayan también a ver Homeland aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers bien, es una serie que tiene dos protagonistas que son muy claras Zoe Saldaña, interpretada a Joel, oficial de la CIA que está a cargo del equipo en el trabajo de campo ruda, fría y pragmática en pos de la misión pero intenta fallidamente que su forma de ser con su equipo sea igual con su familia algo que obviamente no sale bien y por eso termina lidiando con varios problemas familiares en especial con su hija de 14 años que le va a traer varios dolores de cabeza en especial en el episodio 4 por otro lado también tenemos a la otra protagonista la oficial Cruz Manuelos interpretada por la canadiense La Isla de Oliveira una chica que pasó de ser una vendedora de hamburguesas a una gran oficial de la marina luego de escapar de una relación abusiva pero a pesar de todo el entrenamiento que tuvo hay momentos en los que no pareciera estar preparada para el trabajo de espía ya que muchas veces sus emociones le juegan en contra después tenemos al resto del equipo que está compuesto por Bobby como la otra líder del equipo interpretada por Jill Wagner Tucker interpretado por la Monica Garrett Dos Copas interpretado por James Jordan Randy interpretado por Austin Hebert y Tess interpretado por Jonah Wharton después tenemos a los altos funcionarios de la CIA interpretados por grandes actores que son muy conocidos como Nicole Kidman haciendo de una alta funcionaria de la CIA y Michael Kelly como el supervisor de todos los otros agentes que hay en la CIA después tenemos a Morgan Freeman como secretario de Estado y por último y no menos importante hay que mencionar al esposo de Joey un cirujano que intenta encargarse de mantener a flote su matrimonio avanzar en su carrera y al mismo tiempo cuidar a sus hijos interpretado por Dave Annabelle como también hay que hacer una mención especial a Hannah Lobbdanyer como la hija adolescente malcriada y Stephanie Noor como la hija del presunto terrorista hay que decir que poner a Sol Saldaña al frente de esta serie me parece un hallazgo completamente acertado una actriz que se hizo mundialmente conocida por franquicias mega comerciales como Marvel, Star Trek y Avatar lo cual hizo que perdamos un poco de vista sus dotes actorales que había mostrado en alguna que otra película en el año 2010 y que acá nuevamente como que los recupera e incluso posiblemente le abra camino a muchos papeles como figura de acción por ahora las secuencias de acción y persecución son mínimas pero efectivas como para poner en contexto al espectador todo el montaje sigue cierto estereotipo que solemos ver en las tramas de espías y también se nota que se agregó varias subtramas familiares y de otros empleados de la CIA para rellenar y complejizar aún más los conflictos internos de cada personaje para mí Operativo Lioness es una serie que hasta ahora lleva estrenado solo 4 episodios pero que son bastante prometedores como para decir que la serie se va a convertir en un éxito más allá de que se encuentre en una plataforma que acá en Latinoamérica no tiene mucho desarrollo ni tampoco mucha popularidad así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día ¡Gracias!